A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Muy buenas noches, televidentes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 16 de abril del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón. Los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan. Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer cuáles serán las balotas ganadoras para la noche de hoy y vamos a iniciar con el número 3, seguido del número 0, continuamos con el número 4 y finalizamos con el número 7. Ganadores con el superpleno, 3, 30, 47. Ganadores con el pleno, 0, 47. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Es correcto.